Llega un momento histórico, un acontecimiento monumental, un evento muy padre. ¡Guau! El mejor padre de familia llega a Telefutura próximamente. De lunes a viernes, te espera en Telefutura, la doctora Nancy Álvarez. Más atrevida, como tú la querías ver. Sin pelos en la lengua. Hablando de lo que nadie se atreve. Porque aquí se le llama a las cosas por su nombre. Una mano amiga que te ayudará a resolver tus problemas. Así que los espero, porque nuestra cita es en quién tiene la razón. De lunes a viernes, a las cuatro de la tarde, tres entro, por Telefutura. Mañana será el gran día, porque Marcela confiesa. Yo me enamoré de él. Y el capo es sentenciado a muerte. Pero Pablo no se puede enterar de la nuestra montaña. O menos tú lo hagas. ¿Todo mal? Será un capítulo donde todo puede suceder. Marcela, es mejor que te vayas de esta casa ahora mismo. Y que no vuelvas. El capo, la serie. Este miércoles, en el cine de las estrellas, Bruce Willis y Sarah Jessica Parker, en busca de un psicópata desenfrenado. Mató a mi padre. ¡Se venga el auto o dispararé! Rompen todas las reglas. Porque están en una... Zona de impacto. Este miércoles, a las ocho de la noche, siete centros, por Telefutura. ¡Suscríbete al canal! Y los mejores combates. Las peleas que quieres ver. Y los mejores peleadores. La emoción del boxeo está aquí. Knockout tras knockout. Mejor que nunca. Puro boxeo estelar. Siente todo el poder de... Solo boxeo te cante. Todos los sábados, a las once de la noche, diez centros. Por Telefutura. Aunque no parezca, esta gente está aprendiendo un nuevo idioma. Presentamos a Rosetta Stone, el programa interactivo que hace que aprender un nuevo idioma sea fácil, divertido y efectivo. Garantizado. Rosetta Stone es fácil. Fácil de aprender. Fácil de seguir. Yo creo que sí ha sido muy rápido, porque siento que en este mes que llevo usándolo, he avanzado mucho más que en el curso que tuve tres meses. Imagínate lo que un nuevo idioma podría hacer por ti. Llama ya y recibe un CD de demostración gratis. Nuestro método es lo que nos distingue, porque te sumerge en el idioma. Al conectar las palabras con imágenes y sonidos, aprenderás tu nuevo idioma intuitivamente. Progresarás de palabras y frases a oraciones y conversaciones de manera natural, sin memorización ni traducción. Aprendes a hablar tu idioma como aprendiste a hablar tu idioma natal, que es viendo, escuchando y repitiendo. Simple. Gracias a la tecnología de reconocimiento del habla patentada de Rosetta Stone, pronunciarás correctamente casi de inmediato y hablarás tu nuevo idioma con seguridad. Llama y comprueba lo que millones de personas ya saben, que Rosetta Stone es la mejor manera de aprender un idioma. Llama ya y recibe un CD de demostración gratis. Rosetta Stone. Esta tarde. Es una niña que no me inspira cariño. Nunca he tenido una queja de ella. Una madrastra egoísta. La tengo que aguantar de lunes a viernes. Lleva 10 minutos ahí, yo tengo ganas de darle una papada. ¿Quién tiene la razón? A las 4 de la tarde, 3 Centro. Esta noche, en cine de las estrellas. Mira eso. El marimoto es un fenómeno natural. Pero esta vez, el hombre será el causante del próximo tsunami, del terror. Se avecina. La ola asesina. Esta noche, a las 8, 7 Centro, por Telefutura. El reto de mujer, don Yair hace el papel de tonto. Que llame y visite a Beatriz Elena. Usted la divierte. Y esta noche, cuando la verdad estalla en su cara como una bomba. Este es el berriundo que se está gozando, mi mujer. Su vida se desata. Estos berrizos, estos. Y la vida de Guillermo queda sentenciada. Guillermo, le quiero arrancar la vida con mis propias manos. Rito de mujer, en sus capítulos culminantes. Esta noche, a las 7, 6 Centro, por Telefutura. Esta noche, será el gran día. Porque Marcela confiesa. Yo me enamoré de él. Y el capo es sentenciado a muerte. Pedro, Pablo, no se puede enterar de la muestra. Será un capítulo donde todo puede suceder. Marcela, es mejor que te vayas de esta casa. Ahora mismo. Y que no vuelvas. El Cabo, la serie. Esta noche, a las 10, 9 Centro, por Telefutura. Y yo la paso bailando, cantando y celebrando tu décimo aniversario. Telefutura, soy tu amiga Gloria Trevi. Y te quiero. Cantame, clase. Estas son las últimas noticias al minuto. ¿Qué tal? Les saluda Vilma Tarazona. Estas son las noticias al minuto. En México, nueve personas que asistían a un funeral en el área rural de Guerrero. Fueron asesinadas por hombres enmascarados. Al parecer, se trató de un crimen relacionado con el narcotráfico. Varios demoledores tornados atravesaron el corazón del estado de Alabama, matando a dos personas e hiriendo a por lo menos 100. El gobernador declaró estado de emergencia. Y a menos de dos semanas de las primarias en Florida, según el reporter Ross Mussel, el precandidato republicano Newt Gingrich, tendría el 41% de los votos y Mitt Romney el 31%. Continúe con la programación de Televisión. Hola, ¿me puedes dar un... Un latte grande doble de soya con extra leche? Enseguida. Guau, ¿cómo? Es lo que pediste la vez pasada. ¿Y tú lo...? ¿Lo recordé? ¿Sí? Impresionante. Gracias. Lo más atractivo es un hombre que escucha. Encuéntralo en FonoChat. Llama o visita fonochatlatino.com para tu número local. TeleCutura. Máxima diversión. Hola, soy el Chef Tony. Ahora hay un cuchillo tan filoso que podemos cortar una piña de un taco. Es el Miracle Blade 3 de la serie Perfection. Este es mi cuchillo multiusos. Lo último en cuchillos para rebanar. Y también obtendrá un cuchillo carnicero. Puede cortar incluso costillares. Además, recibirá mi cuchillo filetero. Saque filetes de pescado hasta la piel. Y mi cuchillo para picar y servir. Pique perejil y hierbas en segundos. Observen. Es tan flexible que puede usarlo para pasar las hierbas de la tabla a los alimentos. Además, obtiene mi cuchillo para pelar. Cuchillo curvo para pelar frutas y vegetales. También le enviaremos cuatro cuchillos para carne. Llame ahora y obtendrá mis tijeras Perfection. Y un segundo cuchillo multiusos Miracle Blade totalmente gratis. Le enviaremos un juego completo de cuchillos gratis. Imagínese. Usted recibirá estos cuchillos con un valor de 500 dólares por un solo pago de 39.95. Y si usted no cree que Miracle Blades son los mejores cuchillos, simplemente devuélvalos y le reembolsaremos su dinero. Así que llame ahora. Llega un momento histórico, un acontecimiento monumental, un evento muy padre. El mejor padre de familia llega a Telefutura próximamente. Esta semana, el capo tendrá que enfrentar el mayor problema de su vida. Las mujeres. Pero esta vez, las pasiones se desbordan. Vas a ver cómo te amo y sabes. Y eso tendrá serias conceptos. El capo, la serie. Esta semana, a las 10 de la noche, 9 Centro, por Telefutura. Seis parejas que luchan por mantener su relación. Seis mujeres que desafían a la vida con su valentía y coraje. Seis historias inspiradas en la vida real. Seis conflictos. Y uno de ellos... ...podría ser el tuyo. El último matrimonio feliz, de lunes a viernes, a las 12.30 de la noche, 11.30 Centro, por Telefutura. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Claudia Trejos, del Chepo de la Torre, y su selección ya está en Houston, con Mírez Sancho, que amistoso ante Venezuela. Jorge Posada, el catcher de los Yankees, anuncia oficialmente mañana en conferencia de prensa su retiro. Y Kyle Williams, de los 49ers, que provocó los dos valores perdidos que le costaron la victoria a San Francisco, está recibiendo amenazas de muerte por Twitter. Tenemos más información en la próxima edición de Contacto Deportivo. Las cintas aquí. Los esperamos. Atención, usuarios de catéter. No sigan usando catéteres sucios. Ahora los catéteres son desechables. Recientes reformas en Medicare ahora permiten que los pacientes puedan usar hasta 200 catéteres al mes. Estos nuevos catéteres son más fáciles de usar y desechables. Úselos una vez y luego tírelos a la basura, a un muy bajo costo o gratis para usted. Nosotros le enviamos la cuenta a Medicare. Además, Medical Direct Club le enviará una muestra gratis del catéter después de que llame y se inscriba. La membresía es gratis. Póngale punto final al caos y al riesgo de contraer infecciones por usar catéteres viejos. Olvídese de ir a la farmacia y del papeleo del seguro. El envío es gratuito. Llame al Medical Direct Club ahora para recibir una muestra gratis del catéter. Nuestros especialistas están esperando para responder todas sus preguntas. Solo necesita hacer una llamada al Medical Direct Club para recibir estos nuevos catéteres desechables de forma discreta en la puerta de su hogar. El envío es completamente gratis. Llama al 1-800-701-6199 para recibir tu muestra gratis de catéter. Si vive con diabetes y tiene Medicare o seguro privado, tenemos excelentes noticias. Llame al United States Medical Supply hoy mismo y le enviaremos el medidor de glucosa más pequeño en el mundo. Completamente gratis. Tan pequeño, cabe en la misma botella de tiras medidoras. Solamente toma una pequeña gota de sangre y me da los resultados en 5 segundos. Puedo tomar la prueba en el brazo. No hay código, obtenga resultados precisos de manera fácil. Si llama ahora, le enviaremos este medidor totalmente equipado sin ningún costo adicional. Así es, dos medidores gratis. Puede mantener uno en su bolsillo y dejar el otro en casa. Hasta puede conectarlo con su computadora para que su doctor pueda registrar sus resultados. United States Medical Supply también entrega todas las prescripciones directamente en la puerta de mi casa. Así que no tengo que ir a la farmacia cada vez. No deje que la diabetes se interponga en su estilo de vida. Llame ahora para obtener el medidor más pequeño del mundo. Gratis.